Hola, como madre siempre me ha preocupado la calidad de agua que bebe mi familia y por supuesto la economía, pero desde que llegó Puritec eso se acabó. Conozcamos más del sistema Puritec. Hola, el sistema Puritec consta de tres etapas. La primera, tanque prefiltrado, en el cual usted introduce el agua del chorro o de la pila. La segunda es el filtro cerámico con plata coloidal y carbón activado en su interior. Esta es tecnología alemana, la cual le brinda a usted la seguridad de que su familia estará tomando agua 100% pura. La tercera etapa es el contenedor post-filtro, del cual usted ya se puede dispensar el agua y tomarla con toda confianza. Armar el sistema Puritec es muy fácil. Al abrir la caja, coloca la base blanca sobre una superficie que aguante el peso del agua. Luego coloca el contenedor post-filtro, luego de haberle colocado la válvula. Luego de esto, coloca el separador y encima de este, el contenedor pre-filtro, luego de colocarle el filtro cerámico. Finalmente, coloca la tapa y tiene el sistema listo para utilizarla. Es importante que deje correr el proceso del agua tres veces antes de usarla. Seis horas después de llenar el recipiente pre-filtro, tendrá agua 100% pura. De una forma fácil, económica, portátil, ya se dio cuenta, es muy sencillo de armarlo. Lo puede tener donde usted necesite tener el agua purificada para su familia, para usted donde se encuentre. Si queremos ahorro y comodidad, olvidémonos del agua embotellada. Con Puritec obtendremos agua 100% pura. También ahorraremos porque el sistema Puritec no utiliza energía eléctrica. Al adquirir el sistema Puritec obtendrá un año de garantía y ya está en el mercado. El sistema Puritec obtendrá un año de garantía y ya está en el mercado.